Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Chenecoe y aquí trayéndote un video muy especial. ¿Por qué es especial? Porque es de un amigo mío que tengo muchísimos años conociéndolo. Se llama Carlos Hidalgo, pero señores, en esta ocasión la que va a cantar es su esposa, que también es mi amiga y se llama Elvira Curriel. Esto es una salsa, señores, así que espero el apoyo de ustedes. Vamos a ver qué tal Elvira cantó y vamos a ver qué tal tocó el maestro Carlos Hidalgo, que él es músico profesional desde hace muchísimo tiempo, incluso ha cantado mi gente con aventura. Así que vamos a analizar a ver qué tal Elvira cantó. Ok, empezamos bien de una vez. ¡Vámonos maestro! Lo que me gusta de una vez es que están tocando súper bien los músicos. Es una canción grabada, pero o sea, se escucha la calidad de los músicos que tocaron. Ok. Ok. En primer lugar, señores, lo que quiero decir es que pueden pasar 20 años y la esposa del maestro Carlos Hidalgo se ve igualita de joven y también Carlos Hidalgo, que lo vi el otro día por Facebook en par de fotos y están idénticos, o sea, el tiempo en ellos no pasan. Con respecto a la voz de ella, está cantando súper bien. ¡Vamos bien, Elvira! ¡Vamos a seguir! Ok. Recuerden que tengo que pausar por motivos de copyright, mi gente. Me gusta el video, tiene una calidad muy, muy buena y el editor que hizo este video está bien, ¿eh? Genial. ¡Bien! Esta salsa definitivamente tienen que meterla pa' allá, pa' el callao porque a la gente del callao le gusta mucho la salsa pa' que esta canción se pegue muchísimo, señores. Está muy buena la canción. ¡Bien! ¡El coro! ¡Bien! Oye, me gusta la canción, me gusta el coro. Creo que el coro está bien comercial. Definitivamente yo siempre he sabido que tanto como Elvira y el maestro tienen mucho talento y no lo digo porque sean amigos, sino porque esa es la realidad. Aquí lo estamos viendo. Ella canta súper bonito. Y el maestro toca súper excelente, señores. Que bonita la canción, señores. Yo creo que fue... No sé si me equivoco. Yo creo que el maestro me dijo algo que él escribió esta canción. No recuerdo si me estoy equivocando. No recuerdo si me estoy equivocando, maestro. Usted escríbamelo ahí en los comentarios si usted escribió la canción que se me fue. De verdad que la canción está muy buena. El video súper bien. El outfit del Vira está súper bien. Yo antes veía a Elvira súper... como tímida. Pero ahora la veo ya más suelta y todo eso. O sea que vamos bien, vamos bien. Bien. Eso ahí me gusta. Me gusta. Me gusta ese tono de voz que ella está utilizando ahí. Y ese final que ella le da. Está muy chulo, señores. Me gusta, me gusta. Bien. Bien, señores. Déjame tú ahí en los comentarios si tú eres fanático de la salsa. ¿Qué te parece esta chica cantando? ¿Qué te parece la voz de ella? ¿Qué te parece cómo tocan los músicos? Que igual que el artista, hay que mirar también cómo tocan la banda. Hay bandas que hacen ver súper mal a los artistas. En esta ocasión, la cantante está cantando súper bien y los músicos excelentes también, mi gente. Bien. Te sale de nuevo Y llegué yo Elvira Curiel El maestro, El maestro. Mírenlo por allí al maestro. Señores, la canción está muy buena. Espero que apoyen esta canción. Denle mucha promoción a esta canción, señores. Maestro Carlos Hidalgo, porque está muy buena. Métase para allá, para pancón, para todos los barrios, que al barrio es que le gusta verdaderamente la salsa, ¿saben? Y hoy con todas las redes sociales, maestro, uno puede llegar lejísimo si se lo propone con disciplina. De verdad que sí. Ya no voy a llorar. Ya no voy a sufrir. Empezaré, empezaré, empezaré de nuevo. Bien, señores. Elvira Curiel, señores. Es muy dura la salsa. Muy bonito cantó. Definitivamente, señores, esta canción hay que apoyarla. Recuerden, por favor, regalarme un like. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sigan esta canción que está buenísima. Voy a estar dejándole el canal de YouTube de Elvira Curiel para que vayan a seguirla y también apoyar su música, señores, porque es buenísima. Si a usted le gusta la salsa, dele para allá. Ya tú, chav. Eso es Cheneco. Chau.